Amén mis hermanos, desde el domingo pasado entramos al capítulo 3 que ya es la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén. Veíamos cómo esa Jerusalén antigua de alguna manera es un símbolo o un tipo de la nueva Jerusalén, la Jerusalén futura, la ciudad de Dios. Y decíamos que este registro que a veces nos parece muy monótono o aburrido de nombres, de personas que trabajaron en la reconstrucción de esta ciudad, sus muros y sus puertas, tiene el propósito de enseñarnos algunos principios y prioridades en la obra de Dios. Lo que vamos a ver de aquí en adelante hermanos, es cómo este pueblo de una manera maravillosa se movilizó a trabajar y trabajar de manera unánime, trabajar de manera corporativa. Realmente Nehemias con su liderazgo, él trajo un impacto sobre el pueblo y despertó al pueblo a trabajar. Si nosotros hubiéramos solo leído el pasaje del versículo 1 del domingo pasado, todos hubiéramos dicho, bueno, ese es un trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes que son los ministros de la casa de Dios, son los que tienen que trabajar. Pero como decíamos, hay una gran cantidad de equipos, de personas, de familias, hombres de muchas profesiones, mujeres que se involucraron en la edificación o reedificación de la ciudad de Jerusalén. Todos trabajando, todos cooperando de manera unánime y coordinada. Y eso comienza a mostrarnos algunos asuntos que van a ser muy importantes. Entonces hoy vamos a avanzar desde el verso 1 para ver lo que fue la restauración de la puerta del pescado, quienes trabajaron y cómo fue este trabajo. Amén. Entonces terminamos en el verso 1 la vez pasada donde dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y así con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Los que no pudieron estar en esa reunión deberían escuchar ese tema. Un tema importante, ¿no? La influencia del liderazgo del sumo sacerdote y de sus hermanos en la restauración de la puerta de las ovejas y la edificación al frente de sus casas. Ahora dice ahí que ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Entonces los sacerdotes tenían un trabajo y durante el tiempo de la reedificación ellos lo cumplieron. Pero esa palabra edificaron hasta, nos habla de algo muy sencillo pero también importante. Nuestro trabajo tiene una obra particular pero también tiene unos límites. Los sacerdotes hicieron una parte del trabajo pero no hicieron todo el trabajo. Ellos se edificaron hasta. Hay un pasaje más adelante en el Nuevo Testamento que habla de la obra de cada uno. Todos tenemos una parte, todos tenemos un trabajo y a veces todos tenemos un límite de ese trabajo. Pero si cada uno como vamos a ver más adelante cumple su parte el gran muro de Jerusalén y sus puertas va a ser edificado. Pero porque resalto la palabra hasta. Como decíamos los sacerdotes representan los líderes espirituales de la ciudad de Israel o de la ciudad o de la nación de Israel. Ellos tenían un trabajo, ellos cumplieron ese trabajo, su trabajo es ejemplar pero ellos no tenían o no podían edificar todo. Eso nos muestra que ese hasta nos muestra la capacidad de ellos pero también nos muestra que hay oportunidad que más personas se involucren. Nosotros podríamos decir de manera muy práctica hermanos que todos nosotros tenemos un trabajo pero ese trabajo tiene límites. Nosotros tenemos una parte pero también vamos a darnos cuenta como familias, personas, hombres y mujeres tienen otra parte. Porque a veces existe la falsa idea de que tenemos que hacer todo. ¿Sí? ¿Se nos dan cuenta que así las personas esperan que uno haga todo? No hermanos, nuestro trabajo y nuestro servicio de servicio de Dios tiene un hasta. Tiene unos límites. Tenemos ciertas capacidades, ciertos dones, cierta gracia del Señor pero eso es limitado. En la redificación como vamos a ver a través de todo el capítulo lo que se exalta es el trabajo colectivo, corporativo. No el trabajo de unos ministros o de unos solos sacerdotes sino el trabajo de todos los sacerdotes sino el trabajo de todo el pueblo. Entonces ese hasta es muy interesante. Se nos dice que ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea que era una torre que quedaba entre la puerta de las ovejas y la puerta del pescado. Entonces dice ahí en el verso 2, junto, o sea hasta donde llegaron los sacerdotes, mire lo que ahora aparece, dice junto a ella, o sea la torre, edificaron los varones de Jericot y luego edificó Sacur hijo de Inri. Ahora mire esas palabras junto a, o sea ellos llegaron hasta acá pero ahí comenzaron a edificar los varones de Jericot. Un comentarista decía las expresiones junto, al lado, después de muestran la armonía del trabajo en Jerusalén. O sea eso nos muestra hermanos que definitivamente era una edificación colectiva, en armonía, donde cada uno tenía su trabajo pero donde todos estaban cooperando para lo mismo. Hermanos y esta figura del muro de Jerusalén y sus puertas realmente representa mucho lo que es el lenguaje de la edificación en la iglesia del Nuevo Testamento. Yo sólo voy a leer unos versículos para que usted se dé cuenta cómo estos principios del pueblo uno, pero el pueblo en particular en cada aspecto, pero a pesar de que cada uno está en cada aspecto, están juntos, recorre mucho el Nuevo Testamento y es muy importante si nosotros queremos ser parte de lo que Dios está edificando. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 12. Yo sólo quiero mencionar estas cosas porque el tema central de la enseñanza hoy está en el versículo siguiente. Pero tampoco quisiera pasar por alto estas frases. Entonces mire lo que dice ahí en el 1 Corintios 12, verso 5. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay una diversidad, aquí se usa la palabra ministerios, pero si estuviéramos usando el libro de Nehemiahos, podríamos decir que hay diversidad de trabajos. Pero el Señor es el mismo, la ciudad es la misma, la causa es la misma, pero hay diversidad de trabajos. Y más adelante en el verso 12 dice lo siguiente, porque así como el cuerpo es uno, y así podríamos decir, como aquellos días el pueblo era uno, dice, y tiene muchos miembros, así como un cuerpo tiene muchos miembros, en aquella ciudad había muchas personas. Pero mire lo que dice ahí, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, o sea, cada uno de los que estaba involucrados en esta obra, aunque eran muchos, dice ahí, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y así podríamos decir que así también la edificación. Unos hicieron una parte, otros miembros hicieron otra parte, pero al final estaban trabajando por una sola causa. Dice en el verso 14, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y eso vamos a ver en la edificación. No vamos a ver solo un miembro, ni solo una familia, sino vamos a ver muchos. Ahora en el verso 20 dice lo siguiente, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y mire lo que dice el verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ahora, no solo eran muchos los que estaban trabajando para una causa, sino que además ellos tenían que entender que todos se necesitaban. Imagínense el sacerdote diciéndole a los de Jericó que no los necesitaban. Entonces el muro hubiera quedado con un gran hueco. Todos los que vamos a ver se necesitan y hacen parte de un gran trabajo del cual, como decíamos la vez pasada, todos debemos aprender. Entonces aquí en este muro de Nehemias y las puertas y todo este trabajo vemos una gran cantidad de personas o miembros trabajando con un solo propósito. Pero hay armonía, hay coordinación, hay sujeción, hay compañerismo. ¿Y por qué hermanos? Ustedes van a ver en el capítulo 4 que estos hombres invirtieron 50 días de trabajo en medio de grandes dificultades, en medio de muchos peligros, en medio de muchas amenazas. Entonces ellos necesitaban realmente estar unidos, coordinados, juntos, trabajando. Hermano, y eso ya es una gran enseñanza para nosotros. La edificación de la iglesia no es la edificación de unos cuantos, es la edificación de todos, donde cada uno debe cumplir su parte, donde nos necesitamos. Por eso les decía que la canción que cantábamos ahorita es tan importante, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo y proclamamos aquí que pagaremos el precio, ¿sí? Buscando ser un solo corazón en el Señor. Realmente necesita la obra del Espíritu Santo para que el pueblo se ha despertado a trabajar en armonía y en unidad, en pos de la causa del Señor. Entonces volvamos ahí a Nehemias. Dice ahí, junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Inri. Esa palabra y luego, ¿sí? Eso nos habla de una continuidad. Unos hacían una parte, otros otra parte, otros otra parte. Primera de Corintios 12 también decía que que Dios puso en la iglesia primeramente los apóstoles. Está leyendo ese versículo también y dice ahí, y luego, y después, y luego, y después, y luego. ¿Eso qué nos muestra? Cómo el trabajo de Dios es progresivo y a la vez corporativo, ¿sí? Y a la vez tiene un orden. Hay unos que comienzan, hay unos que vienen después, hay unos que acompañan, hay unos que colaboran. Así es la edificación de la iglesia y de las cosas de Dios. Dios pone unos primero, pero después van otros, y cuando esos otros han cumplido la obra, van otros, y después otros, y así va avanzando al reino de los cielos. No es la idea de que el pastor está edificando la iglesia y todos los demás ahí, simplemente de asistentes o asistontos. Todos tenemos una responsabilidad. Algunos van a ir primero, otros van a ir después, pero la idea es que el Espíritu Santo involucre al pueblo. Y recuerde que por algo Dios dejó esos nombres, esos trabajos. Eso tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Ahora, esto que menciono en estos versículos se va a ver en todo el capítulo. Por eso simplemente lo menciono, porque quiero llegar especialmente, ahora sí, al verso 3 y 4, que sería la edificación de la puerta del pescado. Dice ahí, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces, la siguiente puerta que se nos menciona es la puerta del pescado. Se llamaba la puerta del pescado en aquellos días porque era el lugar donde se traía el pescado y era vendido o comercializado. Podríamos decir que era la puerta del comercio, especialmente el comercio que tenía que ver con el pescado. Entonces, para la gente que vivía en Jerusalén, sabían, cuando estaba en orden, se entraban las ovejas por la puerta de las ovejas para el templo. Se traía el pescado por la puerta del pescado para los días donde se vendía y se comercializaba el pescado. Ahora, hermanos, como decíamos la vez pasada, hay un lenguaje en la Biblia que a veces es muy simbólico y que es usado muy recurrentemente y que a veces no podemos pasar por estos versículos sin tal vez entender la lectura alegórica o simbólica que tienen estos pasajes. La vez pasada fue muy significativo lo de la puerta de las ovejas. Ahora, no todas las puertas se van a mencionar, pero Dios escoge por el Espíritu Santo que algunas aparezca. ¿Qué significará la puerta del pescado? ¿Qué tendrá que ver con Jerusalén? Bueno, nosotros podemos saber que esa puerta era muy importante en aquellos días, primero por un carácter histórico, porque si era el lugar donde se vendía el pescado, era el lugar de comercio. Y el lugar del comercio, como cuando usted va a una plaza de mercado, sea lo que sea, usted sabe que hay un gran movimiento de personas, hay movimiento de dinero, hay movimiento de negocio, todo lo que mueve el comercio, la venta de comida. En aquellos días era muy importante, primero, porque las puertas determinaban quiénes entraban a la ciudad y con qué propósito entraban. Y segundo, como lo vamos a ver más adelante en el libro, había días que Dios prohibía el comercio y el trabajo de su pueblo, especialmente el día sábado. Entonces, cuando la puerta no estaba reconstruida, sino en ruinas, había una capacidad o había la oportunidad para que se pudiera entrar cualquier tipo de cosas a la ciudad, se pudiera comercializar en cualquier momento sin ningún tipo de supervisión y de seguridad, lo que hacía la ciudad muy peligrosa. Por eso uno se da cuenta más adelante que los enemigos no les gustaba la reconstrucción y la redificación del muro y las puertas, porque eso permitía a los judíos controlar la ciudad, su acceso y el comercio que se generaba adentro. Eso podríamos decir en la parte histórica, pero alguno debe estar pensando, bueno, pero eso qué tiene que ver con nosotros. Bueno, si usted va a Apocalipsis, hermano, yo meditando en este pasaje, y por eso a veces uno no puede pasar tan rápido en un versículo, uno piensa en la Nueva Jerusalén. Y usted va a darse cuenta, de pronto ahorita lo leemos, que la Nueva Jerusalén era toda gloriosa. Y la Nueva Jerusalén se nos dice que cada una de sus puertas era como una perla, será algo glorioso, era como un diamante glorioso. O sea, que hay algo de gloria en cada una de las puertas. Y también se nos dice que en la Nueva Jerusalén no va a entrar cualquier cosa. ¿Se ha leído eso en Apocalipsis? Bueno. Y también en el Nuevo Testamento tenemos bastante lenguaje en relación al pescado. Entonces, ahí uno cuando comienza a mirar, uno se da cuenta que Dios apuntaba cosas más importantes que simplemente la seguridad y el comercio que sucedía en aquellos días en la Jerusalén antigua. Vamos a mirar unos pasajes del Nuevo Testamento simplemente para considerar qué puede significar la puerta del pescado a manera simbólica. Y su importancia para nosotros, que somos parte de esa Nueva Gran Jerusalén que Dios está edificando. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ver dos pasajes en Mateo. Primero, bueno, vamos primero a Marcos. Marcos 1, 16, verso 17. Dice ahí, andando junto al mar de Galilea, viva Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1, 16, verso 17. Ahora mire que uno de los trabajos espirituales que el Señor usa para sus discípulos es que ellos serían pescadores, pero no de peces, como ya lo eran, sino pescadores de hombres. O sea que aquellos que son apóstoles también son pescadores. Ese misterio. Porque hay cosas que la palabra enseña en misterio. Y no solo eso, hay una parábola del reino de los cielos comparado a una red y a una pesca. Vamos a leerla. Mateo 13, verso 47. Una parábola corta. Pero recuerde que estas parábolas tienen en sí un misterio. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en cuanto a la Nueva Jerusalén y el misterio de la redificación de la puerta del pescado. Dice ahí, Mateo 13, 47. Así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y echan lo malo fuera. Así será el fin del siglo. Y los andrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, yo no quiero profundizar mucho, pero vamos a tener esta idea. Jerusalén, la gran ciudad de Dios. En la gran ciudad de Dios hay un templo, hay sacerdotes dedicados a adorar a Dios, hay ovejas que entran por la puerta de las ovejas para ser sacrificadas, pero en Jerusalén también hay un comercio santo. Y también hay pescadores. Y esos pescadores también traen peces a la ciudad. Y esos peces también se comercializan en la ciudad. Pero, ¿qué significa todo eso? Bueno, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa es otra figura que Dios usa especialmente para hablarnos de los mismos asuntos. Aquí la figura o la parábola de la red nos muestra un misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos es como una gran red. Mire esa idea. En aquellos días ellos pescaban de tres formas que actualmente todavía se pesca. Una sola persona con un arpón o una persona con una pequeña red. Pero la palabra que usa el Señor Jesús se refiere a una red de pesca gigante que se tenía que lanzar por varios pescadores y que algunos dicen que abarcaba a veces hasta un kilómetro de distancia. Entonces los pescadores lanzaban una red gigante y entre varios en dos barcas o en una barca corrían la red hasta la orilla. Entonces la red atrapaba todo lo que estaba en el camino. Peces, algas, todo lo que había en el mar. Basura, bueno, todo tipo de animal. Entonces cuando ellos sacaban la red, tenían la responsabilidad de comenzar a escoger lo bueno. Los peces buenos. Que en esta parábola, ¿cuáles son los peces buenos? Los justos. ¿Y cuáles son las cosas malas? Los hombres destinados a la perdición. Pero después de escoger esos peces, ¿qué se hacía? Se llevaba a la ciudad. Porque la ciudad tenía que alimentarse, ¿cierto hermanos? ¿Y por dónde se entraban esos peces? Por la puerta. Ellos no pueden entrar por la puerta de las ovejas. Porque no traían ovejas. ¿Traían qué? Peces. ¿Y por qué peces? Bueno, porque eso era lo que generalmente la gente comía en aquellos días. Ahora, recuerde que ellos no podían comer otras cosas. Habían cosas que Dios permitía y había cosas que Dios no permitía. O sea, la ciudad tenía que tener un comercio de peces para alimentarse, para vivir. Pero aquí el Señor Jesús nos dice que eso encuentra un gran misterio, hermano. Que tiene que ver con la puerta del pescado. Ahora, ¿quiénes eran los que lanzaban las redes? ¿Te acuerdas que ya habíamos leído? Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, esos peces representaban hombres. Hombres buenos y hombres malos. Hermanos, ¿por qué es tan importante esto en la redificación? Bueno, en aquellos días era el comercio de peces. Muy importante. El comercio de la comida. Ahí se movía dinero. Ahí entraba mucha gente. Era una zona que usted necesitaba controlar. ¿Cuál es una de las zonas más peligrosas de Bogotá? Abastos. Entra de todo, sucede de todo, se mueve dinero. Así es el comercio. Hermanos, las cosas nunca han cambiado. Siempre donde hay comercio, siempre donde hay dinero, siempre es un ambiente que hay que cuidar. O sea, ellos tenían que cuidar el templo y lo que entraba al templo. Pero también tenían que cuidar lo que se hacía de comercio de peces. Especialmente la puerta de los peces. Ahora vamos a comenzar a hacer interpretación ya un poco más clara de lo que estamos diciendo. La restauración de la puerta, volviendo ahí a Nehemias, tiene un gran principio para nosotros. Bueno, ¿cuál es el principio? Dice ahí en Nehemias 3, Entonces, los hijos de Ensená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces, esa puerta tenía que ser levantada porque esa puerta controlaba el ingreso a la ciudad con un propósito, vender el pescado que se pescaba. Ellos necesitaban levantar esa puerta porque necesitaban controlar la seguridad de quiénes entraban y con qué propósito entraban. Y qué días podían entrar y en qué horario podían entrar. Esa es una de las discusiones más adelante. Ellos no podían comercializar en la noche. Ellos no podían comercializar el día sábado. Todo eso era regulado. Como una ciudad, una ciudad para que pueda funcionar, tiene que haber control, vigilancia. Pero, ¿de qué nos habla espiritualmente esto? Ciertamente, hermano, en la ciudad de Dios hay pescadores. Así como hay sacerdotes, hay pescadores. Y ellos tienen que pescar. Lo que pasa es que nosotros ya no pescamos peces, sino pescamos hombres. Y esos peces que son traídos a la casa, a la ciudad de Dios, tienen que ser escogidos. No podemos traer cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacían los pescadores? Comenzaban y escogían peces buenos y peces malos. Hermano, eso ya tiene una enseñanza tremenda para nosotros, hermano. Nosotros no podemos traer cualquier cosa a la casa de Dios. En un sentido espiritual. Y no es sólo de venir a las reuniones. Sino que la ciudad de Dios, la iglesia de Dios, tiene que tener un ejercicio en la puerta donde dice, pez bueno y pez malo. Esto entra o esto no entra. La iglesia tiene una gran responsabilidad y sus edificadores de reconocer si realmente lo que está entrando es un justo, porque la parábola usa ese lenguaje, o realmente es un hombre de perdición. Si realmente los que vienen por esa puerta son los pescadores de Dios o son contrabandistas. Porque el Señor dijo, yo os haré pescadores de hombres. Pero también la Biblia dice, guardados de los falsos obreros. Entonces, la puerta controlaba a los pescadores y a lo que traían a comercializar a la ciudad. Que simbólicamente nos habla del fruto de la pesca. ¿Y cuál es la red? La red es el Evangelio, hermanos. Que no es cargada por un hombre, sino es cargada por varios hombres. Que la lanzan al mar y en medio de ese mar pescan de todo. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, pescamos de todos. Peces, renascuajos, de todo, hermanos. Usted cuando comienza a predicar el Evangelio, usted se va a encontrar de todo. Pero una vez usted pesca, usted no puede traer todo eso a vender a la ciudad. Usted tiene que escoger. Usted tiene que discernir. Esto es un justo, tiene pinta de justo. Está vivo. O de pronto es una serpiente lo que usted pescó. O de pronto en la red, porque en la red sale de todo. Basura sale, hermano. Así es el misterio del reino de los cielos. Y así se redifica la ciudad. Y eso es muy importante saberlo. La ciudad tiene puertas, hermano. Esa era la ruina de esa ciudad. No tenía puertas. No tenía muro. Los extranjeros, los impíos, entraban y hacían lo que querían adentro. Pero Nehemias dice, ¿cómo vamos a seguir en semejante oprobio? En la ciudad de Dios no se puede hacer cualquier cosa. Necesitamos restaurarla. Y ahí viene la puerta que se está restaurando hoy. La puerta del pescado. Hermanos, eso es una enseñanza muy preciosa para nosotros. Los que pescamos. Primero tenemos que saber, bueno, cuando llegan ahí a la puerta, ¿tiene licencia de pescadores pedida por el rey? Teníamos que saber si eran pescadores de Dios o... ¿Se acuerda que Nehemias le dice a Zambalá? Ustedes no tienen parte con nosotros. Un hermano me decía en estos días, hermano, nos vamos a predicar juntos. Le dije, no, hermano. El evangelio que usted predica no es el evangelio que yo predico, hermano. No podemos andar juntos. Hermano, entonces déjeme ir a la iglesia. Menos. Porque hay pescadores que no son de Dios, hermano. En un sentido. Personas sin vidas, hermano, queriendo entrar a la casa de Dios. Y Nehemias tenía eso claro. Tobías, Zambalá, ustedes no tienen parte con nosotros. Pero no solo eso, no solo nos habla de los pescadores, sino nos habla de lo que pescaban. Usted no podía llegar a Jerusalén comercio de cerdo, comercio de camello, de animales impuros. La gente no los podía comer, o si los comía, ¿qué pasaba? Estaban pecando contra la ley, ¿cierto? Así mismo, hermanos, en la iglesia, cuando nosotros lanzamos la red, que pescamos. Y tenemos que detener ese ejercicio. Recuerde la parábola. Ellos lanzaron la red, sacaron la red y comenzaron a separar. Hermanos, ese ejercicio es importante. A veces yo pienso que los hermanos también tienen que tener cierta sabiduría. No que traer a la ciudad es venir a la reunión. No se haga esa idea. La reunión es parte de las expresiones del pueblo de la iglesia. Pero espiritualmente, entrar a la ciudad tiene un significado mayor. Más profundo. A la reunión podemos traer lo que quiera. Pero no quiere decir que lo que está acá todos seamos pescados. O buenos. Pero espiritualmente, cuando nosotros llamamos a un hermano, hermano. Es porque al ver que lanzamos el evangelio y lo sacamos, vemos que realmente es un pescado. ¿Y qué tiene un pescado? Tiene fe, tiene arrepentimiento, tiene amor a Dios, tiene amor a los hermanos. Tiene deseo por santidad, ama la oración, desea congregarse. Tiene características de pescado. Bueno. Comestible. Vivo. Pero a veces usted se da cuenta que es un renacuajo. No ora, no le gusta la Biblia, le molesta la reunión, no se arrepiente, no tiene comunión con los hermanos. ¿Qué pescamos? A veces pescamos cosas malas, hermano. ¿Usted no se da cuenta de eso? La experiencia no se da cuenta que a veces uno, la gente llega por intereses, por otros propósitos. Nosotros hace tiempo salíamos mucho a evangelizar y eso, y mi esposa me decía, pero a usted sí le gusta traer locos, oiga. Porque claro, uno daba cosas, regalaba ropa, regalaba, y toda la gente venía, pero no venía por Cristo. Sí, a veces eso sucede. Pesca uno cosas que uno dice. Entonces, todo debía ser cuidado, y lo que se traía a la ciudad, había una puerta por donde se entraba y se inspeccionaba. ¿Eso no le pareció a usted interesante? Bueno, cuando las personas llegan, bueno, ¿quién es? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es tu vida? ¿Casado, divorciado, cuántos años de creyente, bautizado? ¿Dónde te congregabas? ¿Por qué saliste? ¿Nos puedes dar el teléfono para llamar a alguien de donde saliste y comprobar que lo que nos estás diciendo es verdad? ¿Necesitamos qué? Probar. Vigilar. Porque hay iglesias que tienen la puerta del pescado en ruina, hermanos. Y entra cualquier tipo de cosa. Miren lo que dice Apocalipsis, hermano. Porque a veces uno usa un lenguaje que la Biblia lo usa, hermanos. Dice Apocalipsis 21.21. Lo leíamos ahorita. Las doce puertas eran doce perlas. O sea, que esa puerta del pescado, aunque el nombre es como feo, hermanos. Para Dios era una puerta gloriosa. Una perla. O sea, no era, en realidad, esta puerta de la antigua Jerusalén era de madera. Era una ciudad terrenal. La ciudad celestial sí tiene materiales gloriosos. O sea, cada puerta tiene su gloria y su enseñanza. Dice, cada una. Así como fue gloriosa la puerta de las ovejas, así la puerta del pescado también es gloriosa. O sea, dice, cada una de las puertas era una perla. ¿Sí? Y miren lo que dice más adelante, en el 21. Perdón, en el 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues allí no habrá noche. Eso es en la futura. Pero en la terrenal, en las enemías, tenían que cerrar las puertas de noche. ¿Por qué? Porque era muy peligroso, hermano. A eso uno no entiende. Pero digamos, yo me ponía a pensar. Bueno, ¿quién de ustedes deja la puerta aquí en Bogotá de su casa abierta de noche? O la de su negocio. O la de su empresa. Nadie lo haría, ¿cierto? ¿Por qué? Por seguridad. Asimismo, la Jerusalén antigua tenía puertas para restringir el ingreso, especialmente en horas peligrosas. Y dice ahí, miren lo que dice ahí. En el 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Hermanos, si nosotros queremos que Dios restaure su testimonio, su iglesia, aún nuestras familias, hermano, aún nuestra nación, estas cosas deberíamos entenderlas. Si nosotros queremos restauración, la restauración es para limitar el acceso a las cosas, de las cosas inmundas a la ciudad santa. Como en su casa. Usted no entra todo tipo de personas a su casa. ¿Cierto? Asimismo, la ciudad de Dios tiene puertas. Y una se llama pescado. Porque el pescado era un alimento que ellos podían comer. Era un alimento limpio, puro. Ahora, ciertos pescados, la ley los describía. Pero eso nos habla de hombres justos. Entonces, los que están en la puerta examinan. Realmente esto es un pescado comestible, vivo. La gente lo puede comer y no se va a enfermar. No entrará en ninguna cosa inmunda. Entonces, restaurar la puerta, hermano, es restaurar la santidad de la ciudad. La vigilancia de la ciudad. No que no entren cosas. Sí entran cosas. Pero las cosas que entran, entran porque tienen un propósito en la ciudad santa. ¿Usted no ha visto esos pasajes que al reino de los cielos no entrarán ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los que se acuestan con hombres? Ahí, usted está viendo que esos son puros renacuajos. No son peces. ¿Cuál es la característica de los peces? Los salvos, los arrepentidos, los nacidos de nuevo, los que están bajo el señorío de Cristo, los que aman y desean hacer la voluntad de Él. Por eso, en sentido espiritual, la iglesia no es para todo el mundo, hermanos. Y necesitamos restaurar la puerta del pescado. Yo estaba pensando en los futuros cursos que vamos a dar en la escuela. Yo decía, en una escuela que queremos hacer así, como la que estamos haciendo de manera general, vamos a poner una materia que se llama conversión. Y es explicarle a los cristianos las características de un verdadero convertido. Porque hoy la iglesia ni eso hicieron, hermanos. Y esa es la puerta del pescado, en pocas palabras. Necesitamos restaurar esa puerta, hermano, para que no entre a la casa de Dios ninguna cosa inmunda. Dice ahí, O que hace abominación. El culto sagrado tenía sus animales, hermano. Usted va a ver que la ley decía eso, simbólicamente. Pero el culto pagano también tenía sus animales. ¿Saben qué hizo en los días de los macabeos un rey griego pagano, figura del anticristo? Él hizo la profanación, la abominación desoladora, que fue una profanación. Introdujo al templo de Dios un cerdo. Y lo sacrificó para contaminar el templo. Bueno, hermanos, literalmente a veces la iglesia está llena de cosas, como dice ahí, abominables. Llena de cosas, ahí que dice, y mentira. Todo eso refleja lo que entra, que no es de acuerdo a Dios, que tiene que ser levantada la puerta para que pueda velarse sobre eso. Por eso la Biblia, siempre que usted lee de ahora en adelante el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice, Orad y velar, piensa en las puertas, hermano. Porque eso es velar. ¿Dónde están los vigilantes? En las puertas. O sea, que en un sentido todos debemos orar y velar. O sea, debemos estar en la puerta, velando. Si realmente son pescadores, si realmente son pescados. Si es la hora correcta para que ellos hagan su comercio ahí en la ciudad. En el sentido. Dice ahí. Sino solamente, una puerta exclusiva, hermano. Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mensaje muy claro de solamente, ¿no? Solamente. Entonces, la redificación. ¿Y por qué esto espiritualmente es tan importante, hermanos? Porque no podemos redificar una ciudad en términos divinos cuando lo que está adentro no corresponde a la santidad, a la gloria y el nombre de Dios. O sea, de manera práctica, nosotros no podemos pensar que vamos a reconstruir algo cuando lo que estamos, los que están adentro son puros invíos. Necesitamos restaurar eso. Ahora, no quiere decir que no dejemos de predicar el Evangelio. La red sigue lanzándose. Los pescadores siguen trabajando. Pero los pescadores que pescan tienen que tener discernimiento de lo bueno y de lo malo. A veces los hermanos se ofenden con uno. Y eso se va a ver más adelante. Hermanos, es que esto, hermano. A veces no es tan sabio traer. Hermanos, es que vamos para tal ciudad y vamos a hospedarnos con los hermanos. Podemos llevar a... Hermano, el campamento de la iglesia puedo llevar a... Hay que tener discernimiento, hermanos. Porque a veces hay cosas que Dios nos da para evangelizar. Pero tampoco podemos incluir. Sin discernimiento. ¿Cuál discernimiento? Un discernimiento básico, ¿cierto? Yo a veces le digo a los hermanos, hermanos. Que el campamento no es para evangelizar como tal. La evangelización nos toca a cada uno de nosotros. Pero a veces llevar a una persona a un campamento que no conocemos, que no sabemos, que... Una vez llevamos a una mujer, hermano. Y en medio no había llegado al lugar y se endemonió. Comenzó a desnudarse, a lanzarse a la piscina. Y nosotros queríamos que se salvara en el campamento. Pero nos hizo ahí una cosa y toda... Nos malogró el primer día del campamento. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos discernimiento. La predicación es diaria, constante, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Pero a veces hay cosas que pueden dañar. Esa es la idea de la puerta del pescado. Como también era la idea de la puerta de las ovejas, ¿cierto? Está todo muy relacionado. Volvamos a Nehemias 3. Dice, ahora sí, ¿quién edificó esta puerta? Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. ¿Cómo la edificaron? Dice, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Serán puertas de seguridad. Puertas grandes. ¿Sí? ¿Usted ha entrado a esas casas grandes? Yo estaba en casas de hermanos que la puerta es de dos pisos, hermano. Unas cosas así. Así que usted entra y nomás la puerta ya es impresionante. Bueno, las puertas de Jerusalén eran así, algo impresionante. Y tenían cerrojos, tenían luz para ponerle el candado, que nadie entrara, que fuera seguro. Y los que lo hicieron fueron los hijos de Sena. ¿Sí? Mire qué curioso el significado del nombre Sena. Ahora vamos a ver quiénes trabajaron en la puerta. Ya entendiendo un poco lo que significa la puerta del pescado, vamos a ver quiénes trabajaron en esa puerta. O sea, que eso hay que trabajarlo, hermanos. ¿Sí? Esto hay que edificar en estos aspectos. Una cosa es la evangelización, hermanos. Y otra cosa es la edificación. Evangelizamos a todo el mundo. Edificamos con los hijos de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Le predicamos a todo el mundo. Sirven solo los hijos de Dios. Evangelizamos y permitimos que todo el mundo venga. Solo participan en la cena y en ciertas cosas los que consideramos miembros e hijos de Dios. Eso es levantar la puerta, hermanos. Y uno se da cuenta de la importancia de levantar las puertas en la iglesia. Porque a veces la puerta está caída cualquiera. Hermano, ¿ustedes quiénes son para decir yo puedo tomar la cena y puedo hacer esto y vivir así? ¿Ustedes quiénes? Bueno, hermanos, nos pusieron en la puerta. Y nos toca. ¿Saben qué significa cena, hermanos? Espinoso. Yo pienso que este tipo de reedificación de puertas es espinoso, hermanos. Es incómodo. Porque a veces uno tiene que parar la puerta. Usted ha llegado a algún lugar que usted pretendía entrar y le dijeron, no puede entrar. No, pero no puede entrar, hermano. Eso es incómodo para el vigilante, ¿cierto? Ya se ve la gente peleando para que los dejen entrar. Cena significa espinoso. Una planta espinosa. Lo curioso de las plantas espinosas es que tienen que tener raíces firmes. La maleza tiene unas raíces, hermanos, profundas y firmes. Es curioso que Dios ponga el nombre así a uno de sus colaboradores. Creo que ese eclesiastés que dice, las palabras de los maestros son como qué? Como clavos, como espinos. A veces como que nos... Y ese tipo de trabajo, hermanos, de reedificación es un poco difícil, ¿no? Pablo decía que me he vuelto el enemigo por decirle qué? La verdad. ¿Y cuál era el asunto? Los gálatas habían abierto sus puertas a los judaizantes y los habían llenado de herejías. Entonces, cuando Pablo le dice, reedifiquen la puerta, pongan firmeza sobre eso, los hermanos se indignaron. ¿Quiénes son ustedes? Ahorita vamos a leer esas acusaciones más adelante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Acaso se quieren enseñorear de Jerusalén? ¿Sí? Porque el diablo dice eso. Cuando uno comienza a poner orden en la iglesia, a cuidar y a velar, ahí viene la acusación. Es que se están enseñoreando. Estos días decían, la secta de Pablo David. Ahora se están enseñoreando. Yo decía la... ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a poner orden y comienza a llamar las cosas que son y las que no son, eso genera que uno se vuelva, ¿qué? Molesto, hermanos. Y la gente se indigna. Pero como dice Pablo, si se indignan por algo personal que uno pecó, pues al Señor nos lleva el arrepentimiento. Pero si se indignan por decirle la verdad, gloria a Dios. Entonces, segna, los espinosos. Los colabores espinosos. Esos hermanos que le dicen a usted, hermano, eso no puede entrar a la ciudad. Hermano, eso no es de un cristiano. Hermano, eso no es pescado. Hermano, a estas horas no. Hermano, los sábados no se puede vender pescado. Generalmente, ¿quién es el que lleva más mala fama en los campamentos? Los de vigilancia. Los de logística que están a cargo de llevar a la gente a acostarse, levantarse. Un trabajo es pinos. Los cena. A veces nos toca hacer así que incómodo, ¿no? Pero es parte del trabajo, hermanos. ¿Quién más trabajó en esta puerta? Dice ahí el verso siguiente. Entonces, a los cena nos toca edificar esta puerta y ponerle cerrojos y cerraduras. Verso 4. Junto a ellos, los cena no estaban solos. Miren con quién edificaron. Junto a ellos restauró Meromot, hijo de Urias, hijo de Cos, Meromot primero. Después dice, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berroquías, hijo de Mesabel. Y junto a ellos restauró Sadot, hijo de Bana. Entonces, con los que estaban restaurando la puerta, con los de cena, restauró Meromot, Mesulán y Sadot. Nosotros diríamos, qué nombre es San Feo, ¿cierto, hermano? A veces nosotros leemos esto rápido y pasamos porque ni lo podemos leer bien. Pero estos fueron los compañeros de cena que edificaron la puerta y la parte del muro alrededor. Miren lo interesante estos nombres. A veces en la Biblia se usa bastante el nombre con un propósito. Eso lo hacían los padres, pero también lo hacía Dios. Y Dios dejó de manera inspirada estos nombres. Entonces, vamos a ver los compañeros que necesitan redificar esta puerta. Meromot. El nombre significa fuerte, elevado o alguien que está en las alturas. Entonces, miren los compañeros de la redificación. Por un lado se necesitan personas que sean como espinos en el sentido de que sean firmes, que tengan una raíz profunda, fuertes. Pero también tienen que estar junto a ellos. Y en esa palabra, junto a ellos. Tiene que estar Meromot. Meromot nos habla de personas fuertes. Personas firmes. Ese es el tipo de colaborador que Dios usa. Y uno puede usar lo contrario para mostrar lo que no serviría para una edificación. ¿Qué sería lo contrario de fuerte? Débil. O sea, que los colaboradores de escena eran hombres fuertes. Y se da a entender que eran hombres altos. Porque el nombre también puede significar altura. Para una redificación, usted generalmente, cuando usted va a construir algo, usted piensa en hombres fuertes. Generalmente los hombres fuertes son los que se ocupan de este tipo de trabajo. Eso es muy significativo espiritualmente, hermanos. ¿Cuáles van a ser nuestros compañeros y colaboradores? Los fuertes. Los fuertes son los que llevan la carga de la iglesia, hermanos. Los fuertes son los que se mantienen firmes. Los fuertes son los que pueden soportar peso. Los fuertes son los que son visibles porque son altos a los ojos de otros. Mero moto. Si usted involucra. Mire ese principio tan importante en la edificación. Si usted involucra a un débil en una responsabilidad pesada, ese peso lo destruye. Usted necesita involucrar a personas fuertes. Y no estamos hablando de aspectos físicos, ¿cierto? Estamos hablando de aspectos espirituales. Usted no le puede poner mucho peso al niño, al débil. Porque el peso le va a hacer daño. ¿Quiénes son los colaboradores? Los redificadores. Los que ponen las manos en el arado. Los fuertes. ¿Saben qué dice Juan? A los jóvenes. Son fuertes. Y han vencido al maligno. ¿Y saben cuál es la razón de su fortaleza? Porque han guardado la palabra de Dios. Esos jóvenes que habla Primera de Juan son hombres que se llenaron de la palabra. Y tienen fortaleza. Tanto que han vencido al maligno. Como estos vencieron a los enemigos. Con todas sus acusaciones. Con todas sus críticas. Con toda su oposición. ¿Por qué? Porque eran fuertes. Mero morto. Hermano, ¿cuánto necesitamos hombres y mujeres? Fuertes. No, ese hermano que sufre por todo, se escandaliza por todo. Viene hoy, no vuelve mañana, viene hoy. No, necesitamos hombres y mujeres fuertes. Toda redificación. Sea en un ambiente familiar. Sea en un ambiente local como iglesia. Sea en un ambiente ministerial. Requiere hombres y mujeres fuertes. Fuertes. Firmes. No es para débiles. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban a la guerra? Iban a la guerra y... ¿Cuántos tienen miedo? Devuélvanse. Devuélvanse. ¿Está asustado? Devuélvanse. Esto es para valientes. Mejor 300 valientes que 2 mil cobardes. Se requiere valentía. Se requiere firmeza. Se requiere fuerza. Se requiere altura. En un sentido. Para la edificación. Esos son los nombres que aparecen en los que están edificando. Meromot. ¿Se va a acordar de ese nombre? Necesito ser más Meromot, Señor. Más fuerte, Señor. Más alto, Señor. Más vigoroso, Señor. Segundo nombre. Mesulán. Es el otro colaborador. Hijo de Berequías. Hijo de Mesabel. Mesulán. ¿Saben qué significa Mesulán, hermanos? Amigo. Aliado. Pacífico. Miren lo tremendo. Porque miren cómo dice ahí. Y al lado de ellos restauró Mesulán. O sea, al lado de los fuertes. Y al lado de los que a veces son como espinos. Está uno que se llama amigo. Amistoso. Pacífico. Apacible. Porque los fuertes no pueden ser agresivos, hermanos. Los fuertes son fuertes para trabajar y llevar la carga. No para maltratar y herir a los otros. Entonces, los fuertes necesitan a su lado los amistosos. Los apacibles. Los pacíficos también se podría traducir. Usted se da cuenta que esto se dice en primera Timoteo. Los hombres que deben servir en la casa de Dios, ¿no? Que sea apacible. No contencioso. Porque lo contrario de amistoso, pacífico y apacible. ¿Qué sería? Si es amigo, lo contrario sería enemigo. Si es amistoso, sería rival. Si es pacífico, sería ¿qué? Contencioso. Entonces, miren el nombre que aparece en la redificación. El amistoso. El pacífico. Pero, hermanos, yo podría asegurarles lo contrario. El contencioso. El que se hace enemigo. El que es adversario no va a participar de la edificación. Por eso muchos quedan descalificados. Porque no aprenden a amar. No aprenden a perdonar. No aprenden a cooperar. No son pacíficos. El hombre contencioso, hermano. El hombre enemistoso. Ese que le gusta la contienda. Ese no puede edificar. Hablaba con un hombre. Otro hombre en estos días. No, hermanos. Que yo quiero que me vienen a la reunión. Yo solo voy a decir unas cosas. Porque es que me tienen que escuchar. Y yo decía, no, hermano. Gracias, mi hermano. Usted escogió otro camino. Escogió otra doctrina. El contencioso. El problemático. El que no controla su carácter, hermano. Ese no puede hacer parte de la edificación, hermano. Tiene que ser pacífico. Tremendo porque se dice que tiene que ser apacible. Aunque estaban llenos de enemigos. Aunque andaban con armas. Usted se va a dar cuenta en el siguiente capítulo. Que tenían en una mano la pala. Y en la otra la espada. Pero aún así tenían que ser apacibles. Yo a veces me he estado en unas situaciones así, hermano. Así con el hereje. Sin vergüenza. Que habla mal de uno. Así, así. Y no, hermano. Recuerda, tengo que ser apacible. Tengo que ser pacífico. Porque en la edificación no hay lugar para la carne, hermanos. No hay lugar para la ira. No hay lugar para el maltrato. Como dice Pablo, ¿no? Los edificadores tienen que ser fuertes. Pero también apacibles. Y esa palabra también podemos usarla. Amistosos. El Nuevo Testamento usa una palabra. Bondadoso. O sea, bueno con todos. ¿Qué palabras, no? Ese tipo de nombres aparecen en la edificación. Cuando usted vaya a la Nueva Jerusalén. Oiga, ¿cómo se llamaba ese hermano? Amistoso. Ese fue uno de los siervos de Dios. Y el otro, fuerte. ¿Qué nombres, no, hermanos? Y el último nombre. Dice ahí. Sadot. Sadot es un nombre muy conocido. Porque hubo un gran, un sumo sacerdote que se llamaba así, ¿no? Seguramente todos querían que sus hijos se llamaran como Sadot. Entonces, dice ahí. Junto a ellos restauró Sadot. Hijo de Bana. ¿Saben qué significa Sadot? Justo. O recto. También se puede traducir limpio. Sadot. Un nombre justo. Recto. Limpio. Esos son los tipos de colaboradores que en aquellos días restauraron estas puertas y estos muros. ¿Cuál sería lo opuesto a Sadot? Que seguramente no pueda ser parte de la redificación. ¿Qué sería lo opuesto a justo? Injusto. Corrupto. ¿Qué sería lo opuesto a recto? Torcido. ¿Qué sería lo opuesto a limpio? Sucio. O impuro. O inmundo. Hermano, esto nos habla del carácter moral también de estos colaboradores. Dios quería hombres rectos, justos, santos. Eso es muy importante porque a veces nosotros queremos reconstruir el muro, pero nosotros mismos estamos todavía con cosas sucias, impuras, mentiras. Los colaboradores de Dios, Dios tiene que en un sentido justificarlos, no solo en el sentido de salvación, sino de hacerlos justos. Y eso es otro principio importante. Cuando nosotros involucramos a alguien a servir, debe haber justicia, debe haber santidad, debe haber trato con el pecado, debe haber arrepentimiento, debe haber pureza, debe haber limpieza. Tienen que ser como sadot, limpios, justos. Estos días unos hermanos nos contaban, no hermanos, si es que donde nosotros nos reuníamos nos ponían a cantar a cualquiera. Y todo el mundo sabía que, y dejó embarazada esta, hizo esto, hizo esto y esto, y como tenía bonita voz. Pues, pues, no hermanos, el trabajo en la redificación requiere hombres justos, sadot, limpios. No personas, como decíamos, impías, torcidas, sucias, con impiedad. Entonces, los nombres de estos trabajadores nos muestran que la empresa de la reconstrucción de Jerusalén, sí requiere cierto tipo de constructores. Sena, hombres firmes que no les importe ser molestos. Meremot, hombres fuertes que puedan permanecer firmes ante las adversidades. Mesulán, hombres pacíficos que se muestran bondadosos y amorosos. Sadot, hombres limpios, justos y transparentes. Ese es el tipo de colaboradores que Dios usa en la redificación de su gran ciudad. Entonces, hermanos, de manera como muy práctica, como lo hemos venido diciendo en la enseñanza, necesitamos restaurar la puerta del pescado. Necesitamos, ahora no solo piense en la iglesia, piense en su casa. ¿Qué entra usted a su casa, hermanos? Mentira, cosas abominables, renacuajos o pescado. Y por otro lado, necesitamos considerar qué tipo de trabajadores somos, hermanos. Somos de los fuertes, de los justos, de los amorosos, de los firmes o de cuáles somos. O sea, que nuestro nombre, como meditamos la vez pasada, va a aparecer en el muro de la gran Jerusalén, como parte de aquellos que trabajaron. Bueno, que Dios levante más edificadores en nuestros días y que su iglesia y su testimonio pueda ser restaurado. Amén. Y recordemos esas palabras, junto a, al lado de. Eso nos muestra que tenemos que estar rodeados de justos, de fuertes y de amorosos, edificando la ciudad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor.